9 de julio con banderazo, sin Román, Buca se independizó del buen fútbol. Lo que va a pasar hoy esta tarde es raro, porque que haya un banderazo para que se quede un jugador de fútbol, es raro. Si bien pasó hace un tiempito en River, ahora va a pasar en Boca. No, no, es raro. Riquelme tiene su... no podemos presentarlo así. No, está bien, está bien, pero siempre desde la visión de Pablo Dugan, todo es raro, es raro que a un hombre no le guste el fútbol. Muchos socios de Boca, muchos nos muestran el carnet, dice queremos entrar la cancha nuestra, con el carnet en mano. Sí, decime, Riquelme, todo esto es para vos. Angelici, mirá todo lo que hiciste, hijo de puta. El respeto se terminó inmediatamente. Román, es Boca, es Boca. Vamos a seguir falsión y con este clima, digamos, los socios en contra. Se tiene que ir, se tiene que ir, Román, es Boca. ¡Es Boca! ¿Qué le diría a Riquelme, miren la cámara, qué le diría a Riquelme si lo está escuchando ahora? Román, mirá, estamos con vos, Román. La vamos, la vamos. ¿Estás llorando, emocionado? ¡Riquelme de Boca! ¡Por qué grande, vamos! ¡Esto es Boca! ¡Riquelme de Boca! ¡Esto es Boca! ¡Esto es Boca! ¡Esto es Boca! Además de ser uno de los más grandes en la historia del fútbol nacional, Riquelme ostenta un récord, ya que es el único futbolista por el que los hinchas le hicieron el aguante con dos banderazos. Y atente con tocar al Romy, porque sus bandereros te saltan a la yubular. ¿Qué va a ser otro banderazo? Ahí va a ser la injusticia. Ah, ok. ¿Quién dictamina qué es justo y qué no? Y el tipo que lo organiza. ¡Qué alegría, qué alegría! Riquelme tiene que jugar. Vos decís si está bien físicamente. ¿Cómo está hoy Riquelme? Tenía lesiones de tobillo, pero Riquelme en un pie es mejor que varios de los que tenemos. Ahí está, hinchas de Boca a favor de Juan Román Riquelme. ¿Podemos hablar con algún otro hincha? No, más allá de cómo estés físicamente, tiene que jugar. Cómo estés físicamente, tiene que jugar. Nos dio mucho. La Copa Libertadores jugó lesionado, Román. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Dale. Chao. Chao. ¿Cuántos eran? ¿15, 20? Es que se le dio. Es cierto que el apoyo a Román fue muy masivo, pero tampoco hay que exagerar. Multitud es la que se amuchó para seguir la causa que comandó la dinamarquesa Taña. Taña estaba planteado en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de la República, aquí en el obelisco, una convocatoria de ocupas a nivel internacional, podríamos decir. Vino desde Copenhague y Taña, bueno, contame, te encontraste con la manifestación a la que venías, ¿qué pasó? Yo ahora no entiendo nada, porque antes cuando vivía acá siempre había muchas movidas, marchas y eso. Y una de mis compañeras me invitaron a ir a esta marcha hoy. Pensé que me iba a venir acá para apoyar y al mismo tiempo contar un poquito de cristianía. Pero no hay nadie. Es muy raro. Se podría decir que soy medio boluda. Sí, ahora hay que ver. Quilombo debe ver en algún lado. Muchos o pocos, lo importante es el sentimiento de todos los que fueron al banderazo, que bancan a Román y también cuidan a los más sensibles seguidores de Romy. Y sí, nosotros también tenemos un 10 que la remueve. Riquelme ha estado al tanto de todo esto que se ha desarrollado. Esto es para Pardini, papá. Esto es para Pardini. Riquelme es su sentimiento, papá. Lo lastimaste a Catañuela, boludo. El fútbol es un hecho cultural, ¿no? Muchas veces es pariente del arte, muchas veces es pariente de una disciplina deportiva y más. Yo creo que Riquelme, de los artistas, de los que desempeñan en el fútbol, es lo más cercano a un artista con mayúsculas. ¿Es un Chopin? No, es los Beatles del juego de fútbol, para mi gusto. Está muy mal, Matías. Cuadro defensivo. Una pregunta para Matías, en serio, porque lo comparó con los Beatles y yo quería saber si con los dos Beatles vivos o con los dos Beatles no. Para Pardini, Riquelme es su sentimiento, papá. El lastimaste a Catañuela, boludo. ¡Ruí! ¡Ja, ja, ja!